¿Cómo haré para poder olvidarte? Amor de arena ¡Salud! Esta es la canción más importante de este año 2018 a la que lo oye el peluitero Amor de arena ¡Salud! En la voz de tu gordito cariñoso Doña Isrumpo ¡Señor de ella! ¡Titique! ¡Mirla genera de silenulado! ¡Bienvenidos! ¡En las oficinas arriba! ¡En las oficinas arriba señores! ¡La gente está guantinsuyo! ¡Salas hay! ¡Vamos a cantar fuerte! Oye, que golpe en el alma Pues dirá y jamás volverás Ya no me queda más lágrimas Con su adiós ella se lo llevó Y las ondas han borrado del arena nuestro amor Y ese corazón tatuado me dan Como haré para poder olvidarte Como haré para poder vivir sin ti Sin tu amor nada tiene sentido Por eso ya no me hagas sufrir así ¡No por qué haré! Echelabón de tu gorrino maravilloso Tiene su humo sentida internacional ¡Feliz aniversario Chicho Producciones! Y la gente de Radio Noa se nos coge dos ¡Eh! Bienvenidos señores Adelante Este recién comienza La gente de Bolivia Hoy tengo pena en el alma Pues dirás y jamás volverás A mí Ya no me queda más lágrimas Con su adiós ella se lo llevó Y las ondas han borrado del arena nuestro amor Y ese corazón tatuado el ángel se quedó Comaré para poder olvidarte Comaré para poder vivir sin ti Sin tu amor nada tiene sentido Corazón Ya no me hagas sufrir así Y donde están los solteros por acá en esta linda tarde Levanta la mano Acha 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 la mano El rico centellero de Ica ¡Arriba! Y gente de Trabajinsuyo La gente de Bolivia La gente de Rapaz ¡Ven! ¡Salud, salud! ¡Chucho, bravo, chubarados! ¡Feliz semilla de Trisario! ¡Feliz semilla de Radio Noa! Y la gente de Cidrado ¡Bienvenidos! ¡Señor Blanco! ¡Feliz semilla de Trisario! Me dice Mis amigos que te vieron Paseando con otro amor ¡Ay, qué dolor! ¿Tú quieres terminar con el amor? ¡Métimelo en la cara, por favor! ¿Para qué vas a mentir? No te acabas, bebé Ven, dime, ven, dime la verdad Si tú ya no me quieres más Ven, dime, ven, dime la verdad Si tú ya no me amas Si tú ya no me amas, mi amor Bienvenidos señores Bienvenidos señores Me dicen Me dicen mis amigos que te vieron Dime la verdad Si tú ya no me amas, mi amor ¡Bien! ¡Feliz semilla de Guantinsuyo! ¡Qué rico sabor! ¡Feliz aniversario, Chicho Producciones! ¡Feliz semilla de Guantinsuyo! ¡Gracias!